Hola muy buenas a todos, soy Mieper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo en el cual vamos a comentar una tier list de rotación y en el próximo vídeo ya comentaré la delimitado ¿Por qué esto? Pues porque ahora con el tema de la copa, con el tema de que no estamos viendo mucho competitivo últimamente por... Se están preparando para contender, se están con el JCG en Japón, entonces no estamos apreciando muchas variaciones, aún así las hay y vamos a analizarlas un poquito Y empecemos primero con el vídeo que estamos ahora que es el de rotación, que es para el que habréis entrado porque lo pondrán en título Y no hay muchas variaciones porque seguimos teniendo a las tres clases principales ahí arriba, pero sí una de ellas ha cambiado drásticamente su forma de ser jugada Así que vamos a ir poco a poco de la más eficiente a la menos eficiente según los datos, porque ya os digo yo que están a la par prácticamente entre todas ellas Y empecemos con la clase de runico, que runico de máquinas es ahora mismo la clase en la cual yo más confío a la hora de jugar partidas determinantes O las copas, siempre los primeros intentos los hago con el mazo de runico de máquinas Y después si ya quiero cambiar un poquito los aires o veo que la gente está jugando, por ejemplo, el mazo de imperial Entonces yo voy tirando más a el Ana, voy tirando más incluso a otro tipo de mazos Porque el de runico tiene ciertas características que vamos a comentar ahora Como podéis apreciar aquí en la captura, tenéis que no tiene ningún coste 1 Yo prefiero tener algo de coste 1, como sería la perspicacia, que es la única carta que me tenía yo en este mazo Pero aún así, este es el mazo más jugado, así que vamos a analizarlo tal y como está aquí montado Como podéis apreciar, tiene muchísimas cartas de coste 2 Tiene 12 cartas de coste 2 y tiene 12 cartas de coste 8 superior Esto de que sea de coste 8 superior nos va a dar bastante igual Porque tenemos uno de ellos es el Ángel Máquina, el cual la mayoría de las veces lo jugaremos como coste de atajo Ya que es 2 máquinas y al mismo tiempo también es un hechizo para poder cargar mágicamente el fanático y la mano del destino Tenemos también el Deus Mechanicus, el cual como combatiente ni siquiera lo contemplamos Ya que solo podría caber la posibilidad de que hayas jugado un Ángel Máquina de forma íntegra Para que te saliera rentable jugarlo a él como combatiente y que te resucitara otro Ángel Máquina que haya muerto Es que sería la única opción así que se me ocurre que el Ángel Máquina ese tuviera algún tipo de utilidad Coste de íntegro y el Deus Mechanicus también, que tuviera esa utilidad en realidad ¿Qué más tenemos de coste muy elevado? Pues el fanático El fanático, el Zealot como solemos llamarlo en los directos porque es como estaba nombrado en inglés El fanático es una carta muy pero que muy importante ya que es un combatiente el cual podemos llegar a jugar por coste cero Y que nos proporciona 3 de daño a la cara o dirigido a nosotros como queramos ya que es un combatiente Nos puede habilitar a abrir huecos o ya os digo simplemente puedes hacer un burst muy grande ¿Cómo se hace ese burst muy grande? Pues una de las cartas claves sería Clark Clark por coste 10 no lo vamos a ni contemplar, es igual que el Deus Mechanicus en este sentido ¿Y qué es lo bueno de este bicho? Pues son dos hechizos por coste 4 El primero por coste 2 te pone un amuleto de tierra en la mesa y un hechizo que rompiendo el amuleto te hace robar Y sin él hace 3 de daño donde tú quieras, entonces tenemos dos cargas mágicas muy importantes, un robo y 3 de daño Fijaros que la mayor fuente de daño de este mazo a la cara son 3, por lo tanto es perfecto para enfrentarse al mazo de Azazel Y Azazel, si evoluciona Azazel es o porque no sabe jugar contra este mazo o porque directamente ya le has bajado suficiente vida Como para que le salga hasta medianamente rentable el contemplarlo Aun así, lo único que inhabilitaría sería que con los daños a través de la mesa pudieras sufrir más de 3 de daño Como podéis ver, la mayoría de nuestros combatientes suelen tener ese tipo de daño Así que solo contra bichos que estén evolucionados y cosas por el estilo Bastante circunstancial en Azazel ¿Cuáles son las cartas más clave de este mazo? Pues tenemos como carta principal la carta plateada que es el hechicero El hechicero de coste 5 es una carta que aunque cuesta 5 Siempre, siempre deberéis quedáosla en la mano inicial si es que os toca Si no, pues intentad rolear para conseguirla a él o para conseguir a Tetra O obviamente alguna carta de coste 2 que tenemos muchas para poder empezar a hacer un poquito de cosas en el mazo Tetra es la otra carta esencial en este mazo ¿Por qué? Porque es un mazo con un montón de máquinas y recordemos que el sónico 4 si lo juegas Te vuelve a la mano si has jugado 4 máquinas en este turno como mínimo Y te vuelve al final en el turno Esto es muy importante porque recordemos tenemos el hechicero El hechicero cada vez que juegas un hechizo o combatiente de máquina Cualquier cosa de máquina Te devuelve un maná después de utilizarlo Así que los sónico costarían 0 Los módulos de reparación que son las curas también costarían 0 Y eso es brutal porque estamos hablando de que todos los hechizos de este mazo Pasarían a costar 0 Exceptuando los combatientes que pueden ser usados como hechizos Que aún así la evolución de manas es muy importante ¿Qué otras cartas son muy importantes en este mazo? Pues obviamente tenemos contra ciertos mazos en los cuales si viene mesa Pues contemplar el de los mecánicos pero nunca quedarte lo de mano Porque necesitas cargarlo de alguna manera Y si lo tienes en mano es una posibilidad menos de poder ir cargándolo Pero es importante tenerlo a partir diría yo del turno 5 Que es cuando ya las heladas están en mesa evolucionadas Las mesas estén muy llenas o incluso bufadas por parte de vampírico De aumento de mono, etc Otra carta muy importante para limpiar mesa Y que viene con relación con todo lo que hemos visto hasta ahora Sería el golem mecánico Ya que cualquier máquina que juegues después de que él ha tocado mesa Él hace 2 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar Esto es muy pero que muy importante a la hora de limpiar mesas Así que contemplarlo siempre en torno a que puedes jugarlo a él Y después jugar otras cosas Si has jugado el hechicero obviamente todo esto mejora drásticamente Como podéis apreciar Ya que él pasaría a costar 2 Y cualquier combatiente que tienes de los de coste 2 Que es 12 Pasaría entonces a costar 1 A términos generales Y eso es brutal Y recordad es con cualquier fuente que sea una máquina Incluyendo hechizos Así que te curas a ti a la cara y pegas tus puntos de daño Y el golem mecánico en algún momento muy desesperado Podrías incluso utilizarlo evolucionándolo Ya que te proporciona un módulo de reparación a la mano Y ese módulo de reparación es 2 puntos de daño más A partir de una cura Y si él evoluciona también puede pegar Así que es una forma muy pero que muy eficiente de limpiar mesa En fases iniciales e intermedias de la partida Sobre todo intermedias Y en fases finales junto con unos mecánicos Puedes hacer una limpieza brutal Y así sería el mazo en general Hay que tener muchísimo cuidado con unas cualidades Que sería el organismo mecánico Ya que hay veces en las cuales vas a robar más de lo que quisieras Y sobre todo cuando estás jugando a la bruja motorizada Ya que te pone otra máquina en la mano Y eso es un hueco menos para que te vuelva el sónico Hay muchas veces en las que este mazo Vas a tener que pensar en cómo lograr que el sónico te vuelva a la mano Y es bastante complicado en algunas situaciones Pero bueno Sigue siendo un mazo muy muy bueno Y en la cual se puede confiar prácticamente la mayoría de las ocasiones Vamos ahora con el segundo de los mazos que está en el tier 1 Que sería el mazo de vampírico de máquinas Recordemos que estaba el mazo de vampírico Que tenía evoluciones con venganza y un poquito de todo Que estaba muy arriba ¿Por qué? Porque se contemplaba el Zeus como una opción más que viable Ahora con el pequeño repunte que tuvieron los mazos de imperial De emboscada Eso perdió un poquito de importancia Ya que esos mazos te pueden matar muy pronto Si bufan lo suficiente al combatiente Entonces De forma natural Ha evolucionado un poquito a tener máquinas Por varias razones Llenas muchísimo la mesa Muchísimo más Que lo que lo hacías con otro Las evoluciones dependen de que tienes que chocar contra algo Para sacar el partido de verdad Entonces hay pie de potencia Y a partir de turno 7 tienes una win condition Bastante óptima Y si no pues vas ganando por volumen de mesa También tiene guardianes Que eso es muy importante también De cara a enfrentarte al mazo con Rewar Y no solo eso Sino que te enfrentas también a Elana Como ya hemos dicho antes Y Runico estaría a la par en el tema de lleno de mesa Solo que Runico tendría que gastar recursos para limpiarla Y a ti te viene bien que se limpie para cargar a mono Así que de forma natural La rueda ha hecho de que este mazo Haya superado un poquito Al mazo de evoluciones de Zeus Y yo lo veo bastante bien Porque es bastante más interactivo de jugar Para mi gusto Y dependes mucho menos del RNG Que al fin y al cabo Hay mucha gente que se espera con este tipo de cosas Incluyendo a mi Y Zeus es experto en intentar a la gente Este mazo no tiene mucho más que comentar Es el mazo que ya conocimos de siempre No tiene ninguna variación Pero ninguna Tiene 3 slames Tiene el comienzo de la pesadilla Obviamente Tiene el golpe Que es el hechizo Que si habéis jugado Cuando estaba en lo de Rem Tendrás a Rem enfadada Y poco más El demonio de las llamas Para poder bufar El hechizo de Rem Para seguir bufando Y ya está Vas descargando la mesa constantemente Procurando quedarte sin mano Y o ganar con mono O ganar con Slay Es muy sencillo este mazo Todos máquinas Por lo tanto El deus mecánico Como encima Es muy poderoso Te puedes enfrentar a muchísimas cosas Y he visto alguna gente Que mete Un calamitus Por si acaso No lo recomiendo en todo Pero Podría llegar a estar bien Puesto que El mayor problema Que tiene este mazo Es un mazo de lana En algunas ocasiones Porque si vas muy rápido con esta Hasta elana No puede hacer nada Pero Te podrías quitar de encima Eses combatientes con guardia Que al fin y al cabo Es lo que te impide Que el mono llegue a la cara Es cuestión de estudiarlo Cada uno Su forma de jugar Y sus preferencias Pero El mazo tal y como está Como lo muestro aquí Va que tiras Va muy muy rápido Y a partir del turno 7 Es Amenaza de Lethal Ya que esas monos Pueden crecer En un pispás Y ahora vamos a hablar Ya del tercero Veis que no me he extendido mucho En el mazo de De Vampiros Porque no ha cambiado Nada en absoluto El mazo que ya conocíamos Desde cuando había caído A la tier 2 Ahora mismo está en tier 1 Por lo que os he explicado De Riguard Y Aquí estamos con elana Elana a mi Sabéis que soy Mania clerical Por lo tanto me gusta Ser muy personal Con mis mazos de clerical Los personalizo muchísimo Y en este caso Por ejemplo Yo he hecho algunas variaciones Os lo mostraré En mazo este Y después Veréis La comparativa con el mío Hay ciertas variaciones Sobre todo en las partes finales Del mazo Pero En esencia Es siempre lo mismo Es Littwell Tres copias Limonion Tres copias Kurt Tres copias Cuatro si te dejan Elana Obviamente es un mazo de lana Tres copias Y Conejita Eso es lo esencial También tenemos la campana Que será nuestra única carta jugable En turno 1 Ya que la conejita No la tiréis ahí No me estéis locos Ya que ella es importantísima Para completar turnos En los cuales No solo cura toda la mesa Sino que además mete el bufo Así que Pénsate que uno Que quede con 1 de vida Y tengas un amuleto de lana en mesa Juegas la conejita Y ese que tenía 1 de vida Vas a tener 3 Siendo bastante complicado Que lo maten Al ser que tengan mucha suerte O gasten muy buenos recursos Tenemos También Cosas muy importantes La file La file es una carta que Yo personalmente Hay ocasiones Dependiendo contra que me enfrente En la cual me gusta quedarme la de mano En la mano inicial Cuesta 6 Si es una aberración Pero a mi Personalmente Me agrada tenerla en la mano Porque Es algo en lo que Puedo confiar A la hora de desarrollar el mazo También En este mazo Por ejemplo Estamos viendo que tienen la mercenaria Para buscarte O el goblin Para buscarte a la devota El halcón El ángel máquina Limonium Está muy peor que muy bien Para profundizar Pero Es un combatiente Que no tiene sinergia Con las curas Así que Esto ya es un poquito más A discreción de cada uno Y diréis Ya pero el halcón mecánico Tampoco tiene sinergia Con las curas Error Porque Este halcón mecánico Hace sinergia Con un combatiente Que si que las tiene Que sería La La Ay como se llamaba Por favor Uff La 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 devota De los brazos Sor bracitos Como a mi me gusta llamarla Están Sor puñitos Que es la 2-3 Con guardia Y sor bracitos Que es la 2-2 Que te pone una cura en la mano Igual que la otra Pero Si juegas una máquina Posterior a ella Esa adquiere Golpe letal Y es muy importante eso Junto con el pájaro Ya que el pájaro Le proporciona A una máquina Más uno Más uno Y embestida Así que te ahorrarías Una evolución En turnos previos A evolución Por ejemplo Si vas primero Que en este bazón No es perjudicial Ir primero Ya que Te permite hacer Elana más conejita En el turno de evolución Y Podrías hacer en turno 4 Una defensa bastante óptima Una defensa ofensiva Con ella Que pasaría a ser un 3-3 Entonces Tendría hasta posibilidades De supervivencia Esto viene muy bien En caso de que Por ejemplo Te jueguen A una Shurusuru La que hemos visto Antes De vampírico De máquinas Que sería La encantadora De las serpientes De las robos serpientes Porque Ella normalmente Te la van a jugar Pensando en que No vas a poder matarla Ya que tiene buena defensa Para lo que tiene Y si sobrevive Para el turno de evolución Pues mira Sobrevivió Entonces Con esto puedes pegar Esa pequeña sorpresa En esos turnos iniciales Y si te enfrentas A un mirror Puede ser muy óptimo Para poder sobrepasar Las defensas del rival Problemas Ya estamos hablando De dos huecos en la mesa Uno para ella Y otro para el pollo Son cosas que Te impiden Desarrollarte mejor Con toda la falta De huecos Que tiene el mazo de lana Así que son un pelín circunstancial Como siempre También tenemos El ángel máquina Que es otro Que no tiene sinergia directa Con las curaciones Pero puede estar bien Por el hecho De que llenas mesa Y al llenar mesa Obviamente Adquieres Más opciones De poder buffar A muchos bichos Igual que sería E-Achar E-Achar Es lo mismo Pero en versión Un pelín defensiva Aunque te puede hacer Ganar la partida Por el buffo Que pega el ataque Porque te pone Dos guardianes Y esos dos guardianes Con ciertas curas Puedes incluso mejorar Muchísimo más Esa ofensiva Que ellos tienen O darle supervivencia suficiente Como para que Duren hasta el turno El siguiente Ya que Tienen dos de culo Es muy fácil Que mueran en el combate Pero ya si cambias eso Son muy importantes De cara a enfrentarte A un mazo De mono Porque mono Ya es lo que hemos dicho antes Depende muchísimo De no tener guardianes Delante Para poder sobrepasar Las líneas Así que Este sería el mazo Que está ahora mismo Tier 1 Y ahora os voy a mostrar Las variaciones Que tengo yo Con el mío Mi mazo Ya os digo yo Que es muy peculiar Porque le he hecho Muchas variaciones Ya lo habréis visto Por Twitter Cuando lo publiqué Que hoy me he clasificado Para la fase final Del grupo A Y en el caso De mi mazo Pues mira Lo tengo por aquí Es un mazo En el cual Tengo Ojito A la paladín Del unicornio Una copia ¿Por qué? Porque es un combatiente Con muy buena defensa Como dije En la de las robos serpientes Tiene muy buena defensa Tener túbulo 3 Entonces Tiene Supervivencia Suficiente Como para poder durar Hasta que venga una lana Cuesta poco Porque cuesta 2 Y el hechizo Cuesta 3 Así que tendría sinergia Aunque no tengas A un combatiente De coste 2 Y después A las or Puñitos En las brazos de acero Y Tengo otras variaciones Me gusta llevar Una lluvia celestial Porque yo soy así Siempre Esa característica A la hora de enfrentarme A mi herros Me gusta bastante Para quitarte al guardián Más que nada Los amuletos Una vez han sido jugados Tal y como están Ahora mismo Los mazos De ese sentido Pues es muy difícil Quitártelo encima No hay lisenas Hoy en día Muy habituales Pero pueden llegar A verlas Así que No estaba en llevar Uno Al menos a mi gusto Entonces Una cartita más Ahí que tengo Por si acaso También tengo Que Yo llevo 3 lafiles Porque me parece Muy importante Para lo que es La sinergia del mazo Así como por ejemplo Aquí Habréis visto Que llevan 3 limonions Yo llevo Solo 2 Porque como no llevo A la mercendaria Del aeropatín No dependo Tanto De la mecánica Del limonion De las máquinas Mis máquinas Es algo Circunstancial Voy más Al tema De obtener los hechizos Y más Al tema De meramente Potenciar A los kurt Potenciar La sinergia Con el lana Y los hechizos Es más fácil Consumirlos Que te mueran Bichos A la hora De cargar A un eventual Eachar También tengo Muchísimas variaciones Al final de la partida Aquí habéis visto Que en el mazo este Solo llevan Un huyachar Yo llevo 2 Y aparte Llevo otras cosas Que serían Por ejemplo He modificado ahora El mazo En esta última copa En la cual me clasifiqué Y lleva una guinda elice Por el por si acaso Porque una guinda elice En turno 7 La puedes dejar caer En la mesa Tiene invisibilidad Así que está bien Aprovisando un poquito De la forma de jugar Que tiene El El señor Riguar Y te aseguraría Tener una cura Mínimo En otro turno Una cura Además potentilla Porque ella ya de base Tiene 3 de ataque Como la potencia Es con cualquiera De otra forma Entonces Puede ser una cura Que te levante Prácticamente toda la vida Y también Obviamente Tengo un combatiente Que al tener Tantas cartas Que me generan Hechizos de curaciones Entonces Está me viviendo muy bien Que es el sacerdote mecánico Este bicho A mi Me gusta en particular Porque tiene la limitación De que puede sufrir Solo 3 de daño Por cada fuente De daño Así que Sabiendo que tiene Guardián Es muy preocupante Para mazos En los cuales No tengan un Deus Mechanicus Activable Ya que Si tienen que ganar 3 de la mesa Pues lo tienen Bastante jorobado Y Obviamente Yo llevo 2 O libias Como ya hemos visto En este mazo Es muy diferente No os recomiendo Mi mazo Copiarlo Y jugarlo directamente Porque Está muy personalizado Para mi Es Para jugarlo yo Como juego Aun así Si queréis probarlo Aquí tenéis El código Lo tenéis en la descripción Y tenéis aquí La visualización Del mi mazo Yo os digo A mi me da muy buenos resultados Pero El de la tier list Es más genérico Para todos los jugadores Esto Que es lo que conlleva Lo que os digo siempre Una tier list Es algo Así Como tener información Es para informarte De que es lo que suele jugar la gente O que es lo más probable Que la gente haya copiado Y pegado Para jugarlo ellos Pero No tiene por qué ser 100% real Y No debería serlo Al menos en mi opinión Ya que Si no lo personalizas Estás intentando jugar Como jugaría otra persona No como jugarías tú Por lo tanto No lo disfrutas tanto Va a haber momentos En los que Te quieres con cartas en la mano Que digas Es que No me gusta Consumir esta carta En esta situación Seguramente hay otras cosas Más útiles Investigar Jugar Para como es vuestra forma de jugar Y así Seguramente Disfrutaréis mucho más Y obtendréis más victorias Solo por ese detalle Y nada Aquí ya me despido Espero que os haya gustado Se me ha alargado bastante más el vídeo De lo que pensaba Así que No sé si la edición Llegará a tiempo Para esta noche Pero si no Mañana estará Ya subido Al canal Y espero que os vaya bien En la copa Queda solo un día Para poder clasificar Hasta la final Pero bueno Espero que os aporte Un poquito de ayuda Esto Y aunque ninguno De estos mazos Son óptimos Para la campaña Que tenemos ahora mismo De las love life Que no llevan estas clases Espero que os sirvan Para las clasificatores Ya que Han resistido hace poco Las colas Así que Tenemos vía libre Para jugar este tipo de mazos Y para que no lo jueguen Así que Andad preparados Y nada Aquí me despido Que ya me despido varias veces Hasta luego Hasta otra Espero que se haya grabado Todo bien Porque si no Voy a flipar